Gracias, señor Presidente en ejercicio. Voy a decir una frase muy coloquial, porque la verdad es que los costarricenses todos nos identificamos con esto. Sigue Petra con calentura y sigue el diputado Barca insistiendo en un tema en el que nos parece que debemos insistir con sinceridad. Después de que alguien, no sé, insistió y aquí hubo una aclaración de que Don Otón no estaba mudo, hoy lo escuché en un medio de comunicación diciendo que él iba a estar en silencio porque el que se había comprometido con el tema de la ética era el Presidente de la República, lo dijo Don Otón. Entonces yo quiero saber ahora quién es el que se va a encargar. Entonces si es el señor Presidente, entonces tenemos que dirigirnos al señor Presidente. Hoy el señor Presidente también dijo y le pedí al país un espacio de tiempo para llamar a los garantes de la ética que se reunieran y que darles instrucciones y no sé. Bueno, yo creo que tuvieron bastante tiempo, digamos, para hacerlo. Pero bueno, en todo caso estamos arrancando y uno podría entender. Lo que yo quisiera es que nos definan cómo va a ser esto. Cómo va a ser esto porque yo creo que Don Otón debería pensar en no aceptar el cargo en el BCIE para ver si el gobierno retoma sus principios y éticos a los que se comprometió con Costa Rica y echa a andar esto y revisa lo que tenga que revisar de quien sea, no pasa nada. Pero hay un compromiso con Costa Rica y yo quiero exigirlo y lo seguiré exigiendo. Aquí no puede pasar por desapercibidos los compromisos. Lo he dicho en medios de comunicación. Lo que uno dice en campaña no se le puede olvidar. Es importante, muy importante, y le hago un llamado respetuoso a Don Otón, que sé que es un patriota, que analice muy bien si debería renunciar a su designación y asumir lo que Don Carlos entonces le pidió que asumiera y que Don Carlos le diera. Y entonces, en la, digamos, indefinición de a quién me tengo que dirigir, porque de ahí no sé hasta que giren instrucciones, yo quiero que se investigue qué relación tuvo con la mejor soda de este país la viceministra Ana Cristina Quiroz Soto. Yo quiero saber. Viceministra del MAC, porque la mejor soda de este país está en el MAC. Por eso lo digo con todas las palabras. Entonces, yo también quiero, y se lo dije al ministro en una llamada telefónica, al ministro del MAC, hay departamentos con superávit, como el que, del que se tomó para hacer la soda y las inversiones esas. Y precisamente, departamentos que son fitosanitarios, el departamento fitosanitario. Hay departamentos que están deficitarios, y no es posible, según alguna gente, hacer el ajuste interno porque la Contraloría no lo permite. Bueno, yo espero dirigirle a la Contraloría una consulta sobre ese aspecto. Pero otra vez, es decir, aquí las cosas pasan, y nadie dice nada, se nos olvida, y después ya, se acabó. Yo quiero que en el MAC empiece a regir una palabra que es absolutamente necesaria y se llama competitividad. No proteccionismo, competitividad. Los agricultores de este país necesitan herramientas para ser competitivos. Necesitamos un compromiso decidido en la revisión de esas barbaridades. Y si no son barbaridades, que nos lo digan. No tengo ningún problema en ofrecer disculpas. Eso no me pone colorado. Pero por favor, asumamos los compromisos como tiene que ser. Hay gente que necesita herramientas. No está pidiendo nada regalado. No está pidiendo que le vengan a hacer un subsidio a lo loco. Está pidiendo oportunidades. Quiero ver los programas de mejora de pasto. Quiero ver los programas de reconversión productiva en la zona cañera de Turrialba. Quiero ver las oportunidades que tenemos en exportación en las diferentes zonas del país donde podemos mecanizar tubérculos y que tiene mercado internacional. Y si no, lo podemos hablar. Aquí hay maneras de sacar a los agricultores y al sector productivo adelante. Pongámonos las pilas, asumamos las cosas que dijimos en campaña como caballeros que somos todos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.